S.S. Johnson, una compañía familiar. El campo que viene en la Argentina 2020 y ante el cambio de gobierno, hay riesgo de que se dé un nuevo conflicto con el campo, que se dé un nuevo conflicto como el de la 125. Estamos con el economista especialista en agronegocios, Iván Ordóñez. Muy buenas tardes, Iván, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Luciana? Bueno, existe este riesgo ante la idea de que Alberto Fernández ha sostenido que el agro, la minería, son sus mejores socios para el futuro. ¿Estos socios pueden estar al mismo tiempo presionados? Sí, bueno, yo creo que hay una tentación muy grande de retrotraer el nivel de retenciones al 9 de diciembre de 2015. Eso automáticamente le garantiza al Estado Nacional un punto de PBI de recaudación adicional. O sea, a lo que ya recauda un punto adicional. La tentación es muy clara. Pero bueno, se cortaría un proceso muy dinámico de crecimiento que hay en todos los sistemas que conforman el gran sistema de agronegocios. Que no solamente tiene granos, sino que también tiene proteínas animales. Ahora, Iván, esta idea, antes de la asunción de Cambiemos, llegado al 10 de diciembre de 2015, ¿cuál era el nivel de retenciones que se aplicaba? Estamos hablando de problemas de retenciones para el campo. Correcto. Para los granos, las retenciones eran del 35% para la soja, del 32% para los derivados de la soja. Y después vos tenías para los cereales, 23 y 20, maíz y trigo. Perdón, trigo y maíz. Y después otros granos menores, como podría ser el girasol, menores en términos de volumen cosechado, ¿no? Compartía las retenciones con la soja. Eso prácticamente diezmó la producción de girasol. Ahora, hoy, hoy, al día de hoy. Perdón, y la carne al 15%, ¿no? Al día de hoy, ¿cómo se dan esas retenciones? ¿Cuáles son los porcentajes? Bueno, es un poquito más difícil de explicar la fórmula porque tiene este componente de la retención fija en porcentaje más esta retención de 4 pesos por dólar que te genera un porcentaje móvil hacia la baja en general a medida que se va devaluando el peso contra el dólar. ¿El porcentaje fijo de cuánto es hoy? El portaje fijo es el 18% para... ¿Qué fijo de cuánto es hoy? El portaje fijo es el 18% para la soja y sus derivados. O sea, ambas comparten la misma retención. Y antes era 35. Era 35. Y ahora, y los cereales no tienen nada. Solamente tienen este componente variable que si uno hace los cálculos, están alrededor del 7% si la memoria no me falla. 7%, entonces, para las hojas sería 18 más 7. 18 más 7. Más o menos 30 y ¿cuánto te da? ¿25? 25. 25. 25, 26. Bien. Y para los cereales está entre 7 y 8. Y también para otra gama de productos agropecuarios, agroindustriales, que es 4 o 3, ¿no? Era 4 o 3 pesos por dólar. Entonces, estás hablando de entre 5 y algo y 7 y algo para todo el resto de los productos agroindustriales y otras exportaciones también, ¿no? Ahora, hay un argumento, y quiero que desde tu mirada de experto, desde el lado del agro, lo cuestiones, que dice que en la medida en que la devaluación del peso beneficia al sector exportador, puntualmente, ahora estamos hablando del agro, ante la crisis muy grave que está atravesando la Argentina con una población, casi el 40% de la población en la pobreza, podría ser atendible que se le pidiera mayor sacrificio al agro. ¿Cómo ves esa idea, ese argumento? Bueno, a ver, empezar por algo muy sencillo. El grueso de la actividad agropecuaria, y particularmente todo lo que tiene que ver con la producción de granos, tiene costos dolarizados. O sea, los insumos, los principales insumos son dolarizados. Entonces, el combustible, ahí vemos unas máquinas andando, funciona con gasoil, los agroquímicos, los fertilizantes, las semillas, todo eso está dolarizado. Entonces, típicamente, cuando hay una devaluación, no solamente un aumento de ingresos, sino que también un aumento de costos. Cuando hay una devaluación y se aumentan las retenciones, la cuenta en dólares le termina dando peor al productor. ¿Y qué pasa con el productor? El productor tiene una gran masa de dinero que todos los años se entierra para que seis meses después, cruza los dedos, saca más dinero, digamos. Ese sería su capital, que es todo capital de trabajo. O sea, es un capital que se invierte, se consume en el año y se recupera en el año. Eso es capital de trabajo, el concepto de capital de trabajo. Hay distintas formas que con los impuestos se fueron descapitalizando al sector. Las más conocidas son las retenciones. Pero, por ejemplo, el agro, cuando vende granos, tributa un IVA del 10,5%. ¿De acuerdo? Ese es el IVA débito. Esto es por ahí muy técnico, lamentablemente, pero es el IVA débito. Pero los insumos que el agro compra paga un IVA crédito del 21%. Ningún productor es lo suficientemente grande como para hacer él un agente de retención de IVA. Entonces, cuando el productor le vende sus granos a la trader, la trader le retiene el IVA, la exportadora le retiene el IVA. Entonces, el productor tiene un IVA débito del 2,5% y un IVA crédito del 21%. Entonces, eso quiere decir que la posición del productor con el IVA para con la FIP es siempre acreedor. La FIP le debe plata al productor. Si la FIP no le devuelve la plata en el lapso de un mes o dos meses, lo que le pasa al productor es que pierde su capital de trabajo en mano de la FIP. Porque cuando la FIP le devuelve la plata no se le devuelven dólares, se le devuelven pesos. Y si hay devaluación, se descapitaliza. Entonces, las retenciones, la retención del IVA crédito, distintos instrumentos, descapitalizan al productor. Ahora, en una Argentina crítica estamos todos descapitalizados. Hay un argumento que dice en la medida en que el ciudadano de a pie también sufre estos embates de las crisis macroeconómicas y microeconómicas argentinas, pero está en una posición de mayor debilidad, ¿tendría justificativo que los sectores que tienen más rentabilidad y crecen más hicieran un mayor esfuerzo? Bueno, típicamente eso se mide con el impuesto a las ganancias. O sea, aquellos jugadores de la economía que tienen más ganancias tributan no solamente un mayor volumen de impuesto a las ganancias, sino un mayor porcentaje de impuesto a las ganancias porque la escala de impuesto a las ganancias es progresiva. El problema con las retenciones es que no distingue entre ganadores y perdedores porque la base imponible de la retención es la facturación. Claro. Y la facturación no es un indicador de rentabilidad. Entonces, lo que pasa típicamente con las retenciones, como impuesto, es que desincentivan la producción total. Si vos pones retenciones muy altas, lo que haces es que aquellos productores que tienen costos más altos, ya sea porque están lejos del puerto, ya sea porque tienen un clima mucho más inestable, que no necesariamente tiene que ver con la calidad del suelo o con la distancia del puerto, digo, hay un montón de factores que influyen que cuando vos pones la retención hacen que esos productores tengan un desincentivo muy grande a producir. Eventualmente, cuando la retención es muy alta, lo que quedan son terrenos baldíos, o sea, terrenos no puestos en producción y eso se verificó. Una cosa que llama la atención con las retenciones es que es muy difícil hacer experimentos con ciencias sociales porque no tenemos el laboratorio que sí tenemos en las ciencias exactas. Claro, pero retenciones ya hubo. Claro, retenciones hubo y hubo durante mucho tiempo. Entonces, lo que se verificó... Bueno, técnicamente, si nos ponemos exquisitos, hubo retenciones en Argentina durante más de 70 años con un intervalo que es la convertibilidad que podemos dedicarnos a charlar un rato largo sobre el impacto de tener un tipo de cambio atrasado tan grande para una actividad que exporta. Pero de 2001 hasta esta fecha... De 2001 hasta esta fecha, el 100% del tiempo. Claro, porque este gobierno había prometido levantarlas, pero volvió a establecerlas. Y retirarlas del todo y con diferentes grados hasta que se llevó al máximo post-125 que se elevaron las retenciones de forma final hasta diciembre de 2015, ¿no? Decías que el hecho de que hubo retenciones hasta ese nivel del 25% es casi un experimento social. Es un experimento social. El área sembrada cayó y mucho, se estancó. La combinación de las retenciones con la prohibición de exportación, porque el gobierno anterior prohibía la exportación de trigo, maíz, carne y leche, redujo todas las producciones. Entonces, hoy muchos productores, una parte de su reclamo no solamente es por favor no nos suban las retenciones porque nuestro margen no está tan holgado, sino también es por favor déjennos comerciar. Queremos la libertad de comercio. Ahora, Iván, si hubo retenciones desde hace 100 años y especialmente en los años kirchneristas, ¿cuál es el grupo control de los años en que no hubo retenciones? Para decir que efectivamente los terrenos no productivos crecieron comparado con las épocas en que no hubo retenciones. El grupo control serían todos los cultivos donde no hubo retenciones, por ejemplo, durante el macrismo o, por ejemplo, durante el menemismo. Las retenciones, perdón, a veces se embarulla un poco porque tienen un múltiple impacto. Son un misil cazando un mosquito las retenciones. Entonces, tocan todas las variables del negocio. Las retenciones lo que hacen es que el dólar con lo que vos compras los insumos sea siempre inferior al dólar con lo cual vos vendés el producto. Entonces, otro impacto de las retenciones es que son antitecnológicas. Entonces, durante los años del menemismo y durante los cuatro años del macrismo... Pero no los cuatro años porque hubo retenciones. Hay retenciones ahora. Claro, pero ¿qué pasó? No había retenciones en el maíz y en el trigo. Ah, a ver. Entonces, ahí creció un montón el uso de tecnología, principalmente fertilizantes y paquetes de semillas. En los dos periodos, digamos, en el periodo de Menem y en el periodo de Macri. Y aparte, se expandió mucho el área. El área de Menem creció, en los 10 años de Menem, creció de 16 millones de hectáreas a 20 y pico de millones de hectáreas. Y en el área de trigo y de maíz, en los áreas de Macri, se duplicó. Y como el trigo no compite por área con la soja o con el maíz, porque es un cereal de invierno, eso lo que nos muestra es que esos terrenos en el invierno, que nos muestra es que esos terrenos en el invierno estaban baldíos, no estaban aprovechados. Ahora, Iván, si el agro en estas condiciones que vos decís de bajas niveles de retenciones, la libertad para comerciar crece, ¿cómo se da ese balance entre esas medidas que benefician al agro y cómo el agro aporta a la equidad social? Bueno, a ver, como todo sector de la economía, el agro aporta con los impuestos que paga el resto de la economía, digamos, en ese sentido no es distinto. Todos los sectores de la economía crecen y todos los sectores de la economía pagan impuestos y aportan la carga impositiva del agro. O sea, el impuesto a las ganancias es equivalente del agro frente a otros sectores de la economía cuando uno mete las retenciones adentro, sería una alícuata superior al 60%, superior al 70%. O sea, el agro paga muchos impuestos. ¿Verías con mejores ojos que no se aplicaran retenciones sino que se aumentara, por ejemplo, el impuesto a las ganancias? Bueno... ¿Sería más justo eso? A ver, puesto entre la paga y la pared, obviamente. Sí, ajá. Obviamente. Puesto entre la paga y la pared, casi cualquier impuesto es superior a las retenciones. Entonces, usen otro. Superior en el sentido de es más justo. Es más justo. Y alcanza un objetivo, digamos, de recaudación sin romper las otras variables del negocio. ¿Por qué las retenciones es tan injusto para la producción del agro? Por lo que te comentaba, al ser la base imponible de la facturación, no discrimina a quién le va bien de a quién le va mal. Entonces, a vos te puede ir mal y podés seguir pagando por retenciones. Pero podés estar facturando mucho, pero estar muy endeudado. Esta es la idea. No, no solamente endeudado. Tus costos pueden ser muy altos. O los costos son muy altos, claro. Y aparte tenés otro tema, que la retención es procíclica. O sea, te cobra mayor porcentaje de impuesto. La porción es que siempre es el mismo. Ponerle que, para simplificar, digamos que es 35%. Sí. Bueno, si a vos te va mal, te consume más porcentaje de tus ganancias que cuando te va bien. Es procíclica. Acentúa el ciclo. Porque si a vos te va bien, con retenciones no te cobra tanto. Y si a vos te va mal, con retenciones te cobra más. Claro. En términos de porcentaje de ganancia capturada. Claro. Con lo cual, son un impuesto macabro, digamos. Y amén de que es un impuesto que es a la exportación. Acá hay dos partes. Yo no soy un experto, digamos, en macro, pero estudié la carrera en la facultad y algo me defiendo. Hay un consenso muy extendido en la profesión de que el problema de la Argentina es que crece poco. Y crece poco básicamente porque tiene poco dinamismo de sus exportaciones. Y tiene poco dinamismo de sus exportaciones básicamente porque las exportaciones argentinas tienen adentro todo el costo del Estado argentino. Y el costo del Estado argentino ¿qué es? Básicamente, la amplísima red de cobertura social del Estado argentino. Entonces, yo no estoy en contra de que tengamos una buena red de cobertura social. Lo que creo que merece un debate es que el país crece muy poco o nada hace ya más de una década y es por el fuertísimo costo del Estado. Ahora, Iván, si uno vuelve al tema del agro y ve que el crecimiento del agro que de punta a punta ha sido del 50 y pico por ciento, ¿no? Fue 2019 comparado con... Contra 2015, sí. Contra 2015. Eso no ha redundado en una mejora del empleo. Es decir, el agro no es un gran empleador. No, a ver. A ver. A ver. A ver que te corrija. El agro... A ver. Sin el campo no se puede. Con el campo solo no alcanza. Contra el campo es imposible. Ajá. Digamos, para resumirlo en un eslogan. ¿No? Entonces, el campo solo no va a cambiar la situación de Argentina. Pero nos dimos cuenta que cuando el campo tiene una sequía donde la producción cae un 30 por ciento, se rompe la macroeconomía argentina. Y decididamente, contra el campo, es demencial. O sea, que haya sectores de la sociedad que estén contra la producción agropecuaria, ya es una locura. Ahora, el hecho de que esté tan atada la macroeconomía argentina a una sequía o a una lluvia, o lluvias excesivas, habla de que tiene un problema la matriz productiva de Argentina de estar tan atada a los condicionamientos de la naturaleza, es decir, una economía muy primarizada. ¿Cómo ves eso? Te lo cambio. A ver. Sistémicamente, lo que compiten son sistemas de negocios en el mundo. Entonces, está el sistema de negocios argentino compitiendo contra el sistema de negocios brasileño. Y un sistema de negocios no es solamente lo que pasa puertas adentro de un acampo o de una fábrica, sino es todo el contexto. Entonces, lo que está pasando, evidentemente, es que la economía argentina no está logrando ser lo que es competitiva para exportar. Sí. Ese es el fondo. Para exportar productos primarios o industrializados. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Argentina, obviamente, Argentina tiene muchos problemas para exportar manufacturas industriales y tiene muchos menos problemas para exportar manufacturas agroindustriales. Evidentemente, son mucho más demandados nuestros alimentos que, por ejemplo, nuestras cosechadoras. Argentina no les exporta cosechadoras a casi ningún país del mundo y le exporta frutas, verduras, carnes y granos a casi todos los países del mundo. Entonces, evidentemente, hay un problema con las manufacturas industriales. Ahora bien, ese es donde hay que poner el ojo, creo yo, digamos. Hay que poner el ojo en ver cómo hacemos a la economía argentina más competitiva como un todo, donde hay un montón de deficiencias. Una a la que yo llamo la atención es la amplísima red de cobertura social que el país tiene que es muy cara de sostener y es muy cara también para los individuos urbanos. Con 40% de pobreza es necesario sostenerlo también, ¿no? Es una deuda de la clase dirigente, empresarial, política, etcétera, ¿no? Correcto. Entonces, el problema no es que la matriz productiva está primarizada, el problema es qué le pasa al país que solamente logra exportar una canasta de bienes si querés acotada y que son todos agroindustriales. Puertas adentro del campo, obviamente, para el sector no tener un sistema de hedging de riesgo, o sea, de cobertura de riesgo climático y que haya una inversión de más de 15 mil millones de dólares anuales, eso es lo que se invierte para sembrar en Argentina todos los años y que no haya ningún nivel de cobertura climática para defender el valor de esos 15 mil millones de dólares realmente es una locura. El problema es que es muy difícil generar un sistema donde haya acuerdos donde el último censo nos dio más de 200 mil productores agropecuarios. Entonces, para generar un producto que tenga un nivel de aceptación para por lo menos un cuarto de esa población es difícil. Bueno, preguntas que quedan abiertas va a seguir este debate porque el campo como bien dijo el presidente electo Alberto Fernández es un socio clave de cualquier gobierno que esté a cargo de los destinos de Argentina. Muchísimas gracias Iván Ordóñez. Vamos ahora a escuchar las palabras del ministro de Hacienda Hernán Lacunza sobre la inflación en este año.